Pero primero les invitamos a ver el documental Dalí, la persistencia de la memoria, con el retrato de una personalidad tan compleja como desconocida. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. He dicho muchas veces, si hubiera dos mil Picassos, treinta Dalís, cincuenta Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no lo hay. ¡Gracias! Y ya sabes, aquella frase de Abu Dessouf, que cuando le preguntaba, ¿Cuál es su ideal? Y decía, ser inmortal y después morir. Mi hermano murió a los siete años de un ataque de meningitis, tres años antes de que naciese yo. Su muerte hundió a mis padres en una profunda desesperación. Solo hallaron consuelo en mi llegada al mundo. Mi hermano y yo nos parecíamos como dos gotas de agua, pero dábamos reflejos diferentes. Como yo, él presentaba la inconfundible morfología facial del genio. Pasé, pues, mi primer año escolar en compañía de los niños más pobres de la ciudad. Lo que fue muy importante, creo yo, para el desarrollo de mi tendencia a la megalomanía. Cuando tenía seis años quería ser cocinera. Y a los siete, Napoleón. Desde entonces mi ambición ha ido aumentando sin parar. Un día de reyes recibí, entre innumerables regalos, un deslumbrador traje real. Corona de oro con grandes topacios y capa de armiño. Desde aquel momento viví casi constantemente ataviado. Lo que los documentos dicen es esto, que se trató de un niño feliz y perfectamente integrado. Lo que él intentó reconstruir, o lo que quiso hacernos creer en la vida secreta, no tiene nada que ver. Soy Agustín Sánchez Vidal. Soy profesor de historia del cine y otros medios audiovisuales en la Universidad de Zaragoza. Y he escrito algunos libros sobre Salvador Dalí. Aparte de que Figueras, obviamente, se nota que es una ciudad asentada, quizá con una ciudad de orden, de alguna manera. Dalí muy pronto basculó fuera de lo que era esa Figueras que representaba a su padre, que era un notario, de manera que, obviamente, también otra persona de orden. Y él inició todo lo que nosotros sabemos, que es esa relación con Cadaqués, que era otra historia completamente diferente, porque Cadaqués era un reducto relativamente aislado por tierra, sigue siéndolo, muy bien comunicado por mar, un lugar de piratas. El apelido Dalí no es un apelido habitual en Cataluña, que yo sepa. Es un apelido, sin embargo, muy habitual entre los berberís. Bueno, yo soy Antonio Pichot Soler, soy pintor, y pertenezco a una familia que, en la generación de mi padre, fueron siete hermanos y todos eran artistas. Esto hizo que este grupo de personas tuvieran una gran influencia y una gran incidencia en la vida y en la obra de Salvador Dalí, pintor. Esta amistad les llevó hasta afincarse en Cadaqués, los Dalí, en una casa que se la cedió mi familia. Esta familia, para Dalí, significó un poco esto, y él me lo contaba siempre. Eran, para mí y para mi familia, los Dalí, hijos del notario, la expresión de la libertad en todos los sentidos. Yo siempre estaba enfermo, que me gustaba mucho, en fin, para mí 38 y medio era una temperatura ideal. Y además no ir al colegio y ser animado, porque mis padres, como que el otro se había muerto, pusieron toda la ternura sobre el nuevo Dalí, eso es natural. Para reponerlo de sus debilidades, lo mandaban frecuentemente a casa de Pepito Pichot a que se recuperase. Y es en esta casa donde Dalí vio por primera vez pintura impresionista de mi tío Ramón Pichot. ¡Gracias! 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 En el patio, en los recreos, de pronto nadie sabía por qué, el niño Dalí salía corriendo y embestía, literalmente, una de las columnas de piedra del claustro y quedaba desvanecido en el suelo. Y cuando volvía un poco en sí, todos asustados, lo llevaban a lo no sé, le decían, ¿pero qué te ha pasado? Y decía, no, no me ha pasado nada, dice, es que nadie me miraba. Prácticamente se podía decir que Dalí estaba hecho ya los primeros 10 años de su vida. Es decir, todo el Dalí ya está en los 10 primeros años, lo que pasa es que después lo desarrolla profesionalmente. Cuando él decía en su vida secreta, yo cuando era pequeño lo primero que quise ser era cocinera. Pues muy bien, no lo decía en broma. La pasta del óleo es un ingrediente que lo maneja perfectamente. Pues ese viejo crepuscular que lo pinta un niño de 13, 14 años. Del mismo tiempo que el viejo crepuscular, pues es otro retrato de una anciana que es enternecedor, que es la abuela Lucía, que era una aia que tenían, que era medio ciega. Podemos ver cómo resuelve los ojos entelados, pero con esta mirada tan dulce. Y esto lo capta un niño de 13 años tranquilamente. Consigue ir a clases de pintura con un profesor, Juan Núñez, que le enseña todos los trucos posibles para pintar y cuidar el dibujo y no pasarse de la raya. Realmente nunca se pasa de la raya. De tal manera que muchas veces ni siquiera llega a la raya y deja zonas sin pintar. El superdotado es el que no tiene dificultad para absorber y para adjudicarse todo lo que los demás han aportado en pintura. Y eso lo hizo Dalí perfectamente y sin ninguna clase de pudor. Siempre conservando su propia personalidad. Los retratos de Durero meditan, piensan. Y en la exagerada expresión de sus semblantes se mezclan recuerdos lejanos que se esfuman y pierden en el aire fresco y quieto de sus armoniosos fondos. Dalí colabora en una revista del instituto que se llama Estudio. También escribe una serie de perfiles de pintores, entre ellos Velázquez, el Greco o Durero. Y además con una edad tan temprana como 15 años, publica incluso textos poéticos que indican que era una persona ya muy leída. Que seguía los periódicos de Madrid y de Barcelona a pesar de una edad tan temprana. Al borde del camino del mundo hay un rosal muy grande, infinito, que se alza hacia el inmenso azul. Por el camino del mundo pasa la humanidad como ola de carne. Hay que recordar que era el único suscriptor de Limanité, es decir, el periódico francés que era el órgano del Partido Comunista Francés. Cosa que obviamente no era habitual ni en Figueras ni en ningún otro lado. Era un niño muy sensible. Luego podemos tener la imagen de una persona a vida dólar, que solo le preocupaba el dinero. De una persona incluso cruel. De una persona, digamos, con gran frialdad. Pero el adolescente de Dalí no era así. Hay como una búsqueda de una imagen. No hay una identidad fija. Es decir, que a Dalí le costará mucho encontrar realmente cómo era él en términos visuales. Cuando tiene 17 años, su madre se muere. Y no solo eso. Su padre se casa con la hermana de su madre, con la tieta. La muerte de mi madre me sorprendió como una afrenta del destino. Una cosa así no podía ocurrir ni a mí. Ni a ella, ni a mí. Con mis dientes apretados de tanto llorar, me juré que arrebataría a mi madre a la muerte. Con las espadas de luz que algún día brillarían brutalmente en torno a mi glorioso nombre. Dalí se quedó sorprendido porque nadie le había contado que se había casado su padre con su tía. Así es que lo comentó como una cosa intrascendente. Ah, se ha casado con la tieta mi padre. Ah, no lo sabía. Así es que ocurrían estos fenómenos en la familia Dalí. Mi padre me quería muchísimo, muchísimo. Pero quería que fuera notario, después que fuera agricultor, y al final el profesor Núñez, al que debo toda mi técnica, le convenció que fuera a la escuela de San Fernando en Madrid. Quizá tan importante como esto, es que en ese mismo año, que es 1922, en el otoño cuando empieza el curso, ingresa en la residencia de estudiantes. Hoy es difícil calibrarlo, pero en esa época la residencia de estudiantes era un experimento que todavía no se sabía lo que podía dar de sí. Pero venía a significar lo mismo a efectos de que era un sitio de orden. Para cosas de la vida necesarias, como es, no sé, ir a comprar una cosa en una tienda o comprar en un cine un billete para una entrada, era realmente una persona, un inútil, era incapaz de expresarse con naturalidad. Al principio, seguramente él pretendía hacer su vida al margen de todo lo que había en la residencia. Lo que pasa es que un día estaba pintando y estaba su puerta abierta y acertó a pasar por el lugar Pepín Bello. Entonces vio que había un pintor, al que llamaban el pintor polaco, que era Salvador Dalí, que hacía unas cosas estupendas. Toda la habitación la tenía desbordada de dibujos. Decía dibujos prodigiosos, dibujos maravillosos que había estado haciendo y que se había traído de cadaqués y de figueras también. Y entonces se lo comentó a Luis Buñuel, que era el que en ese momento se dedicaba al deporte, no se dedica desde luego al cine, ni se dedicaba a estudiar lo que debería haber estudiado, que era ingeniero agrónomo. Se dedicaba ya a una vida un poco disipada. Y le dijo, oye, que el polaco este, que pinta bien, ojo con él. Y más tarde llegó Federico, que era un estudiante de Derecho todavía en ese momento, que intentaba que su padre le subvencionara, le mantuviera el suministro económico y por lo tanto tenía que hacer como que era estudiante de Derecho. Y cambió su vida, cambió su vida. Hay una serie de cuadros que muestran cómo Dalí empieza a pintar de otra manera y no cabe duda también que en la Academia de San Fernando tuvo una disciplina que le vino muy bien. Y una noche se armó una bronca impresionante en una taberna, volaron botellas y cuando acabó la bronca, el problema fue dónde están Dalí y Lorca, que nadie daba con ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Y los encontraron debajo de una mesa, en el rincón más oscuro de la estancia, los dos asustadísimos y discutiendo. Pero ¿qué os pasa? Y estaban discutiendo, pero acaloradamente. Y la discusión consistía en ver cuál de los dos había sentido más miedo. Así es, estaban cuantificando el miedo que habían pasado. De pronto Dalí ve el poder que tiene la poesía, el poder transmutador. Es decir, ve a alguien como Lorca que ve lo mismo que él, pero de repente se mete en su cuarto, empieza a escribir en un papel y de repente eso se convierte en unas imágenes deslumbrantes. Es otra forma de ver la realidad. Y yo creo que esto es una experiencia fundamental para él, porque nunca había visto un poeta químicamente puro. Y un poeta además muy anclado en la tradición, con unos conocimientos increíbles del teatro, del siglo de oro, de toda la literatura de todas las épocas, pero que eso lo pone en un lenguaje impecablemente moderno. Cuando Dalí iba a la tertulia del café Pombo, que de alguna forma dirigía Ramón Gómez de la Serna, era una manera estupenda de estar al día, porque todo el que tenía algo que decir sobre las vanguardias, en cualquier aspecto, el literario, el artístico, pasaba por el Pombo. Y un día estaba en una reunión y pidió la palabra y dijo, yo también soy muy buen pintor. Y ya no dijo nada más. Aquí vemos unos ojos perfectamente dibujados. Un control, ya la materia, la pasta, se ha diluido, se ha ido haciendo líquida. No hay grosores y el color es el adecuado, el perfecto. No tiene el pincel sucio, tiene un pincel finísimo. Y logra todo este dibujo completamente encajado. No tiene el pincel sucio, tiene un pincel sucio. El pincel sucio, tiene un pincel sucio. Empieza a aparecer un Dalí, que se ve, esto es cubista, estos son los italianos, pero ya se empieza a ver a Dalí. Y para mí, cuando pinta cuadros como el retrato de Luis Buñuel, en 1925, con el fondo de la residencia, y lo cuelga en la exposición de los ibéricos, la gente dice, esto ya es una matrícula de honor. Es decir, aquí tenemos ya un pintor que pinta con su propio estilo. Cuando Dalí va por primera vez a París, en el año 1926, por supuesto, le estaba esperando en la estación Luis Buñuel, que fue su cicerone en París, en un París en el que había muchos españoles, un montón de españoles pintando, y en el que él tuvo que sentirse, pues de alguna manera, muy arropado. Lo primero que hace es visitar a Picasso, y va a verle, y le dice aquello de, he venido a verle a usted antes que ir al Louvre, y Picasso le dice, ha hecho usted muy bien, joven. Dalí lo que hizo fue ir añadiendo capas a lo que era su propio patrimonio, y, naturalmente, cuando ve un maestro como Picasso o ve a alguien como Miro, tomar nota de lo que están haciendo de cara a su propio desarrollo. Lo que hace, en cierto modo, es metabolizarlos para su propio crecimiento. Barís. 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 Vino el momento de examinarme de Historia del Arte, hicieron aquello de las bolitas, y a mí me toca Rafael. Entonces, me dirijo al tribunal y digo, no me puedo examinar, porque yo, Dalí, sé tanto sobre Rafael, mucho más que los tres profesores juntos, que no puedo examinarme. Y me echaron de la Real Academia de San Fernando. En unas fechas muy determinadas, que son sobre todo 1927 y 1928, quizá lo más interesante es el estrechamiento de la relación con Lorca. Es decir, Lorca se enamora de Dalí. Lo que sucede es que no parece que se ha correspondido exactamente en los mismos términos por Dalí, que tenía una sexualidad menos definida que la de Lorca, que está más orientada. Y la colaboración artística sí que es muy clara, es decir, ahí está por parte de Lorca la oda a Salvador Dalí. Dalí retrata a Lorca, a veces con palabras, pero el San Sebastián es una especie de pantalla de filtro que pone ahí de hasta dónde está dispuesto a llegar en sus relaciones. Cada medio minuto llegaba el olor del mar, construido y anatómico como las piezas de un cangrejo. Respiré. Nada era aún misterioso. El dolor de San Sebastián era un puro pretexto para una estética de la objetividad. Oh, Salvador Dalí de voz aceitunada, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros. No alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme intención de sus flechas. Canto tu bello esfuerzo de lunas catalanas, tu amor a lo que tiene explicación posible. Canto tu corazón astronómico y tierno de baraja francesa y sin ninguna herida. Canto el ansia de estatua que persigues sin tregua, el miedo a la emoción que te aguarda en la calle. Canto la sirenita del mar que te canta, montada en bicicleta de corales y conchas. Volví a respirar. Y esta vez cerré los ojos. No por misticismo, no para ver mejor mi yo interno, como podríamos decir platónicamente, sino para la sola sensualidad de la fisiología de mis párpados. Evidentemente García Lorca estaba enamorado de Dalí, porque era un hombre de una extraordinaria belleza, el Dalí. Pero el caso de Dalí, no, Dalí tenía a García Lorca como el amigo del alma. Y estos amigos del alma que hemos tenido todos cuando teníamos ocho años, nueve años, era nuestro primer amor, de hecho. Era algo que era más completo incluso que el amor. A partir del año 28 se producen, yo creo ya, las primeras manifestaciones claramente surrealistas de Dalí. Y entonces ahí la persona que empieza a pesar es Buñuel. Tal vez uno de los primeros cuadros es la carne de gallina inaugural. Lo inaprensible se puede identificar con letras, con números y con valores. Y sobre todo hay algo que en un momento determinado es decisivo, que es que lee una frase de Breton, que es que la surrealidad, la superrealidad, esa realidad superior, que es lo que significa surrealismo, ¿no? El superrealismo está contenida en la realidad. Y ahí se le soluciona un problema que para Dalí era fundamental. ¿Cómo incluso pintando lo más tangible, cómo incluso utilizando la fotografía, cómo utilizando un lenguaje perfectamente objetivo, puede introducirse todo el material irracional? Usted y Buñuel protagonizaron juntos una etapa, una etapa histórica con dos películas, El perro andaluz y La edad de oro. La explosión del surrealismo en la vía cinematográfica. Pero fue realmente una colaboración, porque también los críticos dicen Dalí hizo eso, Buñuel eso, y quieren dar méritos al uno y al otro, y es absolutamente falso. Un perro andaluz es todo lo que tiene en la cabeza un adolescente sobre el sexo, sobre la muerte, pero no dicho de una manera lógica hilada, sino en forma de imágenes que provoquen una serie de cortocircuitos mentales. Que por otra parte las hormigas simbolizaban muchas veces para ellos y para Dalí los remordimientos. Y en cuanto al saltamontes, era una fobia que tenía Dalí, lo sabéis esto. La fobia es que no lo puedes soportar, es algo que no lo tolera tu naturaleza. Y algunas veces yo le decía, ¿pero qué? ¿Te refieres al saltamontes? Y entonces me decía, ni me lo menciones. Y ponía así la mano. No cabe duda que en el bosco Dalí se apoyó mucho. En un punto determinado donde hay, se puede decir la misma imagen del personaje roca que sueña. Es un poco, tal vez, donde Dalí capturó que existían en el mundo pintores que tenían el poder de explicar cosas más allá de lo simplemente aparente, de los sueños, de las ilusiones, de las frustraciones. El hecho de que Dalí haya sido el co-guionista junto con Luis Buñuel de Un perro andaluz en enero de 1929 hace que cuando los surrealistas ven la película inmediatamente inviten a los dos, con pinches, los inviten a sumarse al grupo. Pronto se dan cuenta, aunque nunca lo van a admitir, que es un pintor que él llega a la gente. Pero es que se dan cuenta inmediatamente después de su capacidad teórica. Bretón no siempre con gran complacencia, puesto que ayer el teórico era él. Pero a Dalí lo llegan a llamar la máquina de pensar. Paul Eruart y Gala visitaron luego, después del primer encuentro en París, a Salvador Dalí en Caraqués. Y Paul Eruart se fue, pero Gala se quedó. Encontré Gala, abrí la puerta de mi casa y encontré Gala desnuda ya en la playa. No completamente desnuda, pero en aquel tiempo se quitaban ya los sostenes y todo eso. Y desde entonces fue un amor completo, intenso y tan duradero que se va a consacrar de nuevo. Y la primera consecuencia fue que su padre lo echó de casa. De manera que le obligó radicalmente a plantearse una nueva forma de vida que hasta ese momento había sido relativamente pues estable y cómoda. Y independizarse. ¿Por qué se fue a Postigat? Bueno, pues porque es lo más cerca que podía estar de los escenarios de su infancia sin incurrir en las iras de su padre. Mi impresión es que fue una mujer que desde el principio se dio cuenta por la vida tan dura que había llevado en su infancia, sus orígenes judíos, el hecho de, como tantos rusos blancos, tener que haber dejado el país muy pronto, tenerse que haber establecido en un ambiente tan resabiado como el artístico de París. Yo creo que era muy consciente de lo que es la vida de un artista que tiene que ponerse en un mercado con una marca de fábrica y tiene que hacer rendir para simplemente primero poder sobrevivir y luego llevar ya un determinado tren de vida. Fue una persona que nutrió a Salvador Dalí en prácticamente todos los aspectos de su vida cotidiana, personal, artística y que además resultaría una persona decisiva de cara posiblemente a endurecer la forma de comportamiento de Salvador Dalí en público. Gala le abre el mundo exterior, la parte más sutil, la parte más culta quizás. Lejos de la imagen de mi hermana, Gala. Sus ojos se parecen a su ano. Su ano se parece a sus rodillas. Sus rodillas se parecen a sus orejas. Sus orejas se parecen a sus senos. Sus senos se parecen a los grandes labios de su sexo. Gala le busca los ingredientes más sofisticados, los más difíciles de encontrar, los anticuarios en París. Le busca ámbar y pinceles especiales. Y ya vemos que se ha sofisticado más la técnica. Aquí ya empieza a introducir resinas para dar lo que luego será uno de sus gracias, esos toques de luz. Para restaurarlo es necesario trabajar con lupa, con microscopio, pero incluso para mirar un cuadro de estudio se disfruta mucho más yendo a buscar los detalles más microscópicos. En esta época pues tenemos en la sala del tesoro el espectro del sexapil que es del 32 que es un cuadrito también muy pequeño donde vemos un paisaje del Cabo de Creus y un Dalí pequeñito con el aro y esta figura, este espectro del sexapil que más bien da miedo precisamente. Pero aquí también vemos el sentido del humor de Dalí porque este espectro del sexapil no deja de ser Gala. No era sexual, o sea, no llegó a la pubertad. Se quedó, diríamos, en esta etapa tan extraordinaria casi de la masturbación que son las mejores etapas y no quiso, diríamos, esta segunda etapa que es el ataque al otro sexo o al mismo sexo si es homosexual. Esta segunda etapa no le interesaba para nada me parecía que era de charcutería, o sea, que era un asunto demasiado brutal, ¿no? Está todo controlado, el material y su mano. Bien. Él solo puede poner la pasión en los elementos, en los símbolos que utiliza. Venieron tres jesuitas franceses y me dijeron, ¿por qué haces relojes blandos? Dijo, porque es la carne de Cristo, porque es como queso, como el camembert, la angustia del camembert del espacio. Y entonces se fueron un poco preocupados y al cabo de una semana me mandaron una carta que Fray Luis de León, nombrando los nombres de Cristo, lo compara al queso, a las virtudes de coagulación del queso. Entonces subí el prestigio en los jesuitos. Y posiblemente sea el cuadro de Dalí más reproducido, glosa o alterado de todos los suyos. O sea, habréis recogido cerca de 25 anuncios con los relojes blandos de Dalí. Sí, me encanta el que se va a Dalí. Especialmente, me gusta los peces sobre el horno. Es realmente me convirtió. ¡Gracias! La idea de que un personaje está estrangulándose, está peleando consigo mismo, da la idea de la guerra civil vista como una especie de conflicto telúrico, de un país con sus propios fantasmas y con sus propias derivas históricas, que es lo que él dice, dice Dalí, que era su respuesta al Guernica de Picasso. Hasta alguien comentó que había dicho un cierto ole, ¿verdad?, cuando se enteró de la noticia del fusilamiento, del asesinato de Federico. Pero para Dalí era un poco esto, yo lo veo como una visión de un caos, un final dramático que corresponde muy bien a una vieja España que la tenemos todos y que la llevaremos todos siempre con nosotros, que es el mundo de la tauromaquia, es el mundo de aparejar el drama con la fiesta. Durante la primera visita a Hollywood, en 1937, él va a ver a Arpo Mars en el descanso del rodaje de un día en las carreras y ahí le propone que haga juntos una cosa disparatada, que rodarían los hermanos Mars y es realmente muy divertido. La pena es que no se llegó a rodar. Cuando él decía, el surrealismo soy yo, era auténtico, es decir, él era el surrealismo. Entonces él se marcha a París y se encuentra con unos surrealistas artificiales que habían llegado al surrealismo por una, como dicen los franceses, una demarche intelectual, es decir, por una serie de procesos intelectuales. Y se enfrentan de una forma, en un momento dado, muy violenta, porque había el auténtico surrealista que no tenía que hacer ningún esfuerzo, ningún proceso intelectual porque siempre había sido así, porque los niños, la visión, la imagen de los niños del mundo siempre es surrealista. Si recordamos estas imágenes de la infancia, son imágenes surrealistas, no son nunca imágenes hiperrealistas. Tanto él continúa con este surrealismo toda su existencia y los otros eran, diríamos, habían llegado al surrealismo por un proceso intelectual. Tengo recuerdos perfectos de mi vida intrauterina y parece que Casanova también los tuvo. Y el doctor Freud, cuando lo vi en Londres, me los confirmó. Yo quisiera que usted leyera mi tesis sobre la paranoia crítica de que he hecho con Lacan, y él volvía al cuadro. Yo volvía a que leyera mi tesis científica. Y al final puse el trato y digo, quiero que lea esta noche. Entonces Freud se quedó un poco asombrado y dijo a Estefan Zouay, nunca he visto un prototipo de español más claramente. Es un fanático. El método paranoico crítico es un conjunto de técnicas y también es una forma de entrenar la mirada, de modificar la mirada convencional. Básicamente lo que consiste es en que uno utiliza elementos externos, por ejemplo las manchas en una pared, o lo que sucede en el ter de Rochard, que hay una serie de manchas, pero nadie ve lo mismo. Entonces, lo que se hace es proyectar el contenido mental en ese elemento objetivo. De manera que esa es la dualidad que hay. Dalí no buscaba elementos desconocidos, buscaba elementos muy conocidos y cambiaba la interpretación que teníamos de ello. Entonces, la consecuencia es que las imágenes que hasta ese momento solo se veían de una manera, se empiezan a ver de diferente modo. Las imágenes se multiplican. Y la verdad es que una vez que te ha transmitido esta nueva visión, tú lo que haces es empezar a cuestionar la realidad. Ya no ver las cosas como dadas de una vez y para siempre, sino que detrás de una imagen se puede ver otra, y otra, y otra, y a veces hasta seis imágenes como el enigma sin fin. Y al final, la paranoia crítica es un método de cuestionar la realidad, de enriquecerla, de convertirla en una superrealidad. Dalí se toma literalmente en serio que se procede con toda la libertad del mundo, incluso en los términos morales, que eran los que posiblemente Bretón era más puritano. El hecho de que le fascinara a Hitler y de que estuviera de alguna forma interesado en el modo en que se comunicaba con las masas, no significa necesariamente que Dalí fuera un fascista. No llega a haber una expulsión formal, porque la operación se frustra, pero sí que hay un claro alejamiento y una excomunión informal, como mínimo, de manera que Dalí ya no forma parte del grupo. En Francia se refugian a lo largo de la guerra civil española, pero llega un momento en que Hitler invade también Francia y va barriéndola desde la frontera alemana hasta el Atlántico y ellos van reculando hasta Arcachón, que es el último sitio donde parecen todavía salvo hasta que es inminente también la entrada de los alemanes incluso en esa zona, y entonces ellos lo que hacen es irse a Nueva York. Hay que decir que posiblemente sea Dalí de los primeros artistas europeos de pleno derecho que descubre, intuye y yo creo que muy rápidamente calibra que la capitalidad cultural va a trasladarse de París a Nueva York. En buena parte de los fugitivos de la Segunda Guerra Mundial están allí, incluido Breton, está también Buñuel, Marcel Duchamp, Man Ray, un montón de gente, ¿no? Lo que convierte a Dalí en un pintor verdaderamente moderno es lo que sucede a partir de la etapa de Nueva York, cuando Dalí influye en lo que nosotros consideramos que todavía hoy en día son nuestros contemporáneos, es decir, Andy Warhol, el grupo Flucrus, Yoko Ono, Nanjun Peik, toda esta gente creo que son un derivado inmediato del Dalí más moderno de la etapa neoyorquina. Dalí decía, siempre que mires la cesta de pan, dice, es de mucho el cuadro más enigmático que yo he pintado. Dice, porque hay estudios logarítmicos, hay la espiral perfecta, y también hay el símbolo del armiño. El armiño se deja matar, se deja capturar para no ensuciarse. Hay dos obras muy importantes en Dalí, en 1941, que es La vida secreta, y en 1943, que es la novela Rostros ocultos, que sirven para convertirle en una estrella mediática. De hecho, hay un proyecto de Alfred Hitchcock, que recuerda que una de las estrellas es Dalí, y fue vendido claramente con esta idea. Y Hitchcock hizo una apuesta muy clara porque fuera él quien pintara los decorados, el propio Dalí. Dalí tuvo a menudo bastante suerte en que hubo coleccionistas pertinaces, que le siguieron con una fidelidad perruna. Ya tuvo un primer grupo, que se llamaban El Zodíaco, que le compraban cada uno de ellos un cuadro al mes. El reino de los Morse, que había hecho mucho dinero, creo recordar, con los plásticos, se dedicó a asegurarle que prácticamente le compraba la producción que fuera capaz de poner en sus manos. Y los esposos Morse, que actualmente ya solo vive ella, son los responsables del museo más importante después del Teatro Museo de Figueras, que es el Museo de San Petersburgo, en Florida. Creo que es el mejor que hay, ciertamente de Dalí, es la mejor colección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocimos a Dalí muy bien, y Dalí siempre nos dio la primera oportunidad. Cuando se había un show, nos dejó ir a ver el público antes de ver el público, y decidir a qué uno que queríamos. Ella tenía que ser muy careful de lo que ella hizo, porque Dalí no hubiera ganado ni dinero, y tenía que tener dinero para vivir, y así se tomó la selling de los paintings. Los Dalíes eran muy felices porque éramos jóvenes y todas las personas que eran sus colectores eran personas más viejas, como Countes y Countes y el Marquis de so y so. ¿Qué esfuerzo? ¿Qué esfuerzo del caballo por ser perro? ¿Qué esfuerzo del perro por ser golondrina? ¿Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja? ¿Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo? Y el caballo, ¿qué flecha aguda exprime de la rosa? Son las palabras de Federico García Lorca en su libro Poeta en Nueva York. En 1945, que es el año de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, Dalí empieza lo que él llama la época atomística. Ahí lo que cuenta es que las formas de pronto cobran un dinamismo como que estallan las formas y se dispersan, se centrifugan. Me encontré con la poesía de América a traición. No me esperaba un cuadro de aquella importancia, de aquella profundidad. Posteriormente, el título de este cuadro, Los atletas cósmicos. Así que estos dos personajes principales son dos atletas. Y el toque poético de Dalí es iluminar con una vela el interior del casco del que está de cara. Y podemos ver que es una cabeza hueca. Ya estaba sensible a la Coca-Cola, un poco la sociedad de consumo. Ya estaba sensible al auricular, del teléfono, los medios de comunicación. Y esa gota negra que alguien ha dicho que era de tinta, pero no, es espesa, es petróleo. Y esto es ya como muy premonitorio, ¿no? Y todo este encadenado hace contrapunto con el otro personaje. Y es muy curioso porque esta imagen está reciclada de los retablos del 15 y el 16. En estos retablos donde matan a santos y así. Que el alma de los santos es el santito más pequeño que sale también del cuerpo cuando éste muere. Y así como de un personaje cae una cosa del otro, se eleva a otra. Ah, y por supuesto la torre. Esa torre con su reloj. Del cual destila un mapa de África. Blando, goteando una gota de sangre, una gota roja. Realmente ver África de esta manera ya era también premonitorio. Que Dalí abre un montón de puertas. Y esto era una ventana más. Por consiguiente, debes saber, joven pintor, que el séptimo secreto de tu arte reside en las simpatías y antipatías de tu retina. En el modo con que tú alimentas a ésta diariamente. La cárcel ideal para los delicados ojos del pintor es por consiguiente la de la vegetación. Y la mejor de todas las vegetaciones es la de los olivos. En el libro de los 50 secretos mágicos para pintar, él comprobó con desolación que en el momento en que se habían establecido los pigmentos industriales, que fue más o menos la época de los impresionistas, en que los pintores ya dejaron de prepararse sus propios potajes, de manera que, en cierto modo, había una parte de la pintura que tenía mucho que ver con la cocina y que tenía mucho que ver con las recetas, pues se empezaron a perder recetas, como se han perdido recetas en gastronomía. Lo que más me gustó de los 50 secretos mágicos es el secreto número 51, y es que todos estos 50 secretos los puedes intentar seguir al pie de la letra, pero si no tienes un ángel que guía tu mano detrás, si no tienes el don, si no estás dotado, pues no te sirven para nada los 50 secretos. Y bien, de hecho es lo que le pasa a él, que tiene como un ángel. A él le gustaba mucho aplicar todos los principios de la sección de oro y del renacimiento italiano. Y cuando él hablaba con un geómetra o con alguien que entendía un poco o pretendía entender algo de matemáticas, lo primero que le preguntaba si sabía levantar la sección de oro en un segmento. Cuando le decías que sí, que la podías trazar, entonces ya estaba salvado. Creo que llegaré a tener la fe en la católica, que eso es una gracia única, y de creer en la inmortalidad del alma. Entonces cuando ya se cree en la inmortalidad del alma ya el miedo cesa completamente. Hay un cristo de Dalí todavía más curioso, más especulativo, que es el cristo hipercúbico, en el que hay una cruz hipercúbica, que por cierto eran las cruces con las que remataba Gaudí y muchos de sus edificios, porque es lo que se llama una cruz de seis direcciones que se corresponden con las seis caras de un cubo, de manera que se pueden componer luego en módulos cúbicos. Y es un recuerdo del discurso de la figura cúbica de Juan de Herrera, que es dichosa de paso del módulo con el que está compuesto el escorial. La perfección no se obtiene nunca. Y preguntaron a Cocteau, si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? Y dijo, pues yo el fuego. Entonces yo dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. Y naturalmente, como que el fuego no es un elemento pictural y el aire, es el protagonista de la pintura, el propio Cocteau cogió dos pajas de cóctel y se las puso en forma de bigote inclinando la cabeza. Cuando precisamente se suelta y cuando precisamente se olvida del dibujo y de ese corsé de perfección de la técnica, en el Dalí suelto, ahí vemos unos toques bastante velasqueños. Y naturalmente Velázquez es el genio supremo y después viene el holandés, el Vermeer del Delo. Gala entonces era la que hacía estudios sobre la pintura al óleo a la manera de los holandeses, pero claro, era ella la que le proporcionaba las resinas y los aceites y hacían verdaderas barbaridades. Y hay muchos cuadros que se les craquelaron por esta falta de profesionalidad de Gala. Y hay un cuadro en el que utilizó dos cuadros de Vermeer que son el arte de la pintura y la carta para componer la imagen desaparece. Entonces había una visión muy fiel de la realidad que Dalí se planteó como desafío el llevarla al terreno del surrealismo. O sea que Mal Branch, el gran metafísico, dijo lo que vemos no está en las cosas, está en nuestra alma. ¿Tú, la dilla del nuevo derecho de Picasso? ¿Yo? Yes. Pregúntame qué diferencia hay entre Picasso y Dalí. Ah, eso. Ah, pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta y a la hora porque yo en cierta ocasión respondí aquello de que Picasso es español, yo también, Picasso es un pintor, yo también, Picasso es un genio, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco. Yo creo que el malo de la película era realmente Picasso, que era un hombre de una gran perversidad, una extrema perversidad que se aprovechaba de todo, de la política, de lo que convenía, que estuvo conviviendo con los nazis y esto nadie se acuerda en París, nadie le retrae esto, en cambio a Dalí le llaman de todo porque vino aquí añorado de su cara que es en época de Franco, ¿no? Entonces Dalí ha pasado por ser fascista, etc. ¿Sigue usted utilizando azúcar de dátil? No. Eso fue el principio porque me gustaba mucho, en este momento era un apasionado de las moscas, de las moscas limpias, las moscas que se pasan por la cara de los burócratas, eso es más repugnante en los hoteles, es imposible, pero las moscas limpias de porrigat que se pasan por detrás de las hojas de los olivos, esas son, van vestidas como por valenciaga, son limpísimas y esas son maravillosas. Y cuando pinto, me ponía dátil aquí y un poco de miedo en la comisura de los labios y entonces esperaba el momento, robaba de satisfacción, porque cuando pinto, babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca decía y la soltaba. Y al corte después otra mosca. Esa era una cosa simarítica de la pintura. Y lo hacía siempre cuando toda Francia va en bicicleta. El Tour de France ciclista me inspiraba mucho. Todo el mundo, las puestas sudando, la televisión y la radio hablando de los héroes del Tour de France y yo con mi mosca en la boca. El amor courtois, es decir, del amor sin contacto. Los hombres se volverán locos de los ángeles, estará el mundo lleno de andróginos y muy poco amor de consumación. Todo erotizado en el sentido espiritual y angélico y naturalmente el movimiento hippie está condenado a transformarse en un movimiento místico. Porque después de la época del esdí y de las drogas, la única cosa que empieza a interesar a los jóvenes es la meditación y el místicismo. Ahí va eso. En los años 60 hay un intento de Dalí por hacer algo parecido al pop. Hay obras que están inspiradas incluso en él como Calcuta y tiene una presencia mediática sobre todo de la mano de Amanda Lía en la que está en contacto con las estrellas del rock. Es otro Dalí. Mi sistema se llama exactamente sistema paranoico crítico y es un sistema que hace menos 30 años que lo he inventado y aún hoy día no sé exactamente en qué consiste. pero lo evidente es que es de una eficacia tan grande que con él se puede ganar muchísimo dinero porque me estoy volviendo ligeramente multimillonario. Cuando hay tanto dinero como el que existía alrededor de la obra de Dalí como ha existido con otros pintores pero en Dalí en aquel momento capaz de firmar un papel en blanco y de por sí ya valía 100, 200, 300 o un millón de pesetas cuando prácticamente firmas billetes de banco pues ocurre que hay una serie de cuervos una serie de depredadores a tu alrededor vas creando un mundo de depredadores a tu alrededor del cual es muy difícil liberarte. Aquí tenemos una serie de imágenes de la partolunz o la veloz divino pues no es el torero amargo estoico premártir se ve aquí la corbata la cara cuando la camisa y aquí la nariz con su sombra la boca bellísima como en los adolescentes de la escultura griega we want to buy this right now and we'll pay you now we don't want anyone else to get it that was how excited we were and so then Dali said well it's not quite finished and I have to put a rose in it and one other thing to rey adore en garde to rey adore to rey adore et songe bien oui songe en combatant que no noire to regard et que l'amour tato to rey adore l'amour l'amour tato that wasn't too bad wasn't que hi heu trobat que hi heu trobat el de tot el sostre és tota una pintura tota una pintura que li va regalar en Dali també a la gala i sabeu perquè són orenetes perquè en Dali li deia a la gala sabeu què li deia m'ha petit i ronde vosaltres m'enteneu què tinc de dir jo teu nom jo soc Joaquim jo soc la Dolors yo conocíamos a los señores Dali el año 69 cuando compraron el castillo y hasta ahora yo trabajaba dentro de la casa cuidaba de la senyora hacía la limpieza la comida y todo lo que se presentaba y yo era el jardinero aquí estar ella como terminaba de comer estaba aburrida pasear el jardín con ella y después claro tenía los chicos que tenía pintaba pintaba desde la mañana que se levantaba pues se ponía a pintar y pintaba casi toda la mañana toda la mañana era muy bonito verle a pintar por aquellas manos por aquellas manos tan ligeras que tenía sus manos con aquellas tacas de la piel y no sé aquellos dedos que parecían era estupendo 28 cuadros cuando había pintado nos decía veis algo en este cuadro que veis yo muchas veces veía el cuadro pero no entendía lo que había pintado y después él me lo contaba para él la pintura no podía ser solo un oficio material tenía que ser también un oficio mental porque era un pensador cuando él ve el teatro museo de figueras que había sido incendiado que había quedado destruido que lo que quedaban es esa especie de nichos que se ven todavía entonces ese teatro de alguna manera para él era como los viejos teatros de la memoria el teatro de la memoria es como una mente puesta en un edificio y para él era ideal porque le permitía todo su mundo mental y surrealista ponerlo ahí en pie en piedra de tal manera que recorrer el teatro museo es como recorrer una mente es como un gigantesco objeto surrealista que te provoca a ti una serie de asociaciones por el simple hecho de recorrerlo y ese es el objetivo final de este tipo de edificios el suscitar un tipo de excursión psicoanalítica que tú espontáneamente difícilmente harías la habitación que en el teatro museo le dedica a Mae West es un buen ejemplo de cómo se anticipa al pop y además de algunas de esas piezas se han hecho después obras que se venden quiero decir por ejemplo los labios convertidos en sofá es un ejemplo de cómo se anticipa a un determinado tipo de diseño de autor no jerarquizó es decir diseñar una joya hacer la portada de una revista hacer un anuncio publicitario eso creo que es un rasgo de modernidad de Dalí y cuando se sube uno al escenario del teatro museo que es un escenario de teatro al fondo lo que se ve es un telón de una de sus escenografías para teatro para un ballet laberinto pues es un residuo de una actividad a la que Dalí dedicó muchas energías que fue la de escenógrafo por el mismo precio es un cuadro estereoscópico porque ahora en vez de pintar un cuadro pinto dos de casi iguales que fusionados por un sistema de espejos producen la ilusión total de la tercera dimensión yo creo que la ciencia en Dalí influye de muchas maneras diferentes influye directamente por ejemplo la holografía o la tercera dimensión a través de la esteroscopía etcétera o simplemente la pixelización de una imagen esto le interesaba ya como técnica ¿no? y la verdad es que en sus cuadros lo utilizó haciendo una ironía técnica pero también influían en los conceptos profundos ¿no? cuando hablaba de la física atómica o por ejemplo en Cala de las esferas pues le viene en realidad de una reflexión de las partículas elementales como objetos corpusculares no tengo nada de científico no leo más que libros científicos porque no los comprendo entonces para mí es una especie de bordado o de tapecería donde puedo hacer con mi imaginación exactamente lo que me da la realísima gama yo creo que algo que le maravillaba es que claro un científico es capaz de comprender sin intuir nada por ejemplo la física cuántica no se puede intuir porque no estamos no tenemos la percepción en el nivel de las partículas elementales ¿no? o sea que quizás la grandeza de la física comprende sin intuir y yo creo que a él le impresionaba el hecho de que él era todo lo contrario de que él lo que podía hacer era intuir sin comprender poco a poco es Gala también la que se pone enferma y en los cuadros de Dalí vemos en estos de última época y antes de que muera Gala como los colores se van haciendo muy suaves muy pálidos mortecinos tristes y Gala que es la mujer que yo adoro la mujer que yo adoro la mujer legítima que adoro se me muriera y se volviera pequeña como nacido pues evidentemente me la tragaba nunca haría una pequeña caja de muertos para ponerla y enterrarla cuando murió Gala tuvo un golpe muy fuerte lo acusó muchísimo desde luego pero no lo manifestó desde entonces se aferró más a si se puede decir de alguna manera a mi compañía fueron dos seres que tuvieron para mí son indivisibles tenía una cosa maravillosa Gala que es que Dalí era intocable lo que decía y hacía Dalí era perfecto y su obra era sublime no admitía la más ligera sugerencia de debilidad ni de crítica después que se quemó se fue del castillo con unas quemadas bastante fuertes y lo llevaron a Barcelona a la clínica y desde allí ya no vino más a Púbol ya fue en Figueras y allí en Figueras ya nosotros ya no estábamos con él cuando ya estaba casi agonizante para desplazarlo de la cama a un sofá que tenía había que ponerle el himno nacional si no le ponían el himno nacional no había forma de moverlo y se resistía totalmente quien hace eso un mes antes de su muerte casi en media agonía quiere decir que no hace teatro que realmente él quería que se lo desplazara de la cama al sofá con el himno nacional era un juego hasta las últimas consecuencias algunas veces me recibía y me decía me estoy muriendo me estoy muriendo y yo le decía ¿qué dices? ¿qué de estas qué? dice muriendo y yo le decía ¿por qué no me lo dices cantando? hay una zarzuela preciosa que dice ¡ay que me mu que me mu que me muero! y él se quedaba así con los ojos clavados y me decía San Juan de la Cruz Dalí está enterrado en el museo estaba enterrado en Figueras cuando en principio hay una tumba vacía al lado de Gala en el castillo de Puebla entonces es porque hubo un alcalde que un buen día se inventó que Dalí le había dicho que quería ser enterrado en Figueras pero eso nadie se ha enterado de esta situación por lo tanto solamente eso ya quiere decir la forma en como estuvo manipulado hasta el final de su vida por toda una serie de cuerpos eso que siempre se dice cuando alguien se muere descansar en paz teniendo la tumba en un escenario es tremendo es un lugar que tiene encima esa cúpula geodésica tan espléndida que de cierto modo bueno pues también tiene algo de bóveda celeste al borde del camino del mundo hay un rosal muy grande infinito que se alza hacia el inmenso azul por el camino por el camino del mundo pasa la humanidad como ola de carne hay quien habiendo seguido el camino rosal arriba sin reparar en nada sin prevenirse solo siguiendo y escuchando los latidos de su corazón enamorado caen a veces por su deslumbramiento a veces porque bajo ellos la humanidad como ola de carne se empuja en el camino del mundo y estos con el corazón sangrante mueren sonriendo pues aunque su cuerpo vivido menos y peor que la humanidad su corazón y su alma han vivido eternamente y han gozado de las dulzuras incomparables del crear el mal punzante de la espina de ese rosal aún les place y mientras duermen ruegan a Dios que les vuelva a hacer nacer para volver a morir con la misma espina al borde del camino del mundo hay un rosal que trauen per la trompa todo lo más bien se tiene que sublimar o sea que todo ser humano por eso estoy en contra furiosamente contra la pena de muerte porque creo que todo ser humano sea el más criminal del mundo tiene algo de angelic el uno tiene la nariz torcida pero por de pronto tiene unos pies maravillosos dignos de Rafael otro tiene una boca espantosa pero en cambio en el fondo de los ojos hay como palletas de oro y en el espíritu humano cada hombre tiene una parte de divinidad que sea mayor de las